¡Suscríbete al canal! En su contra por compra de votos, ya que estuvo implicado en el caso de Aida Merlano. Es más, siguió temblando y en la vicepresidencia segunda fue seleccionada Griselda Blanco, la excombatiente de las FARC. Esos son los frutos de la paz, una paz que sintieron todos los antioqueños con el pavoneo de los aviones Cafir por la celebración del 20 de julio. Sean todos ustedes bienvenidos a Un Toque de Romero. Estamos en Un Toque de Romero. Santi, hoy con un invitado especial que ha escrito también la historia de Colombia, esta vez desde el Senado de la República. Oiga, hoy repetimos, profesor, otra vez, qué berraquera de invitado. Yo sé que vamos a apoyar muy bien y estoy ansioso porque lo presenté. Pues, profesor, además tiene una particularidad y es que, aunque es nacido en Ibagué, su carrera se dio en el departamento de Caldas. Y es senador desde el año 2002, está con nosotros nada más y nada menos que el senador Jorge Enrique Robledo. Senador, buenas noches, bienvenido a Un Toque de Romero. ¿Cómo se encuentra usted pasando estos días de cuarentena y en medio de la pandemia? Bueno, Diego y Santiago, con mis agradecimientos, me es muy grato estar aquí con ustedes, estar en la capital de la montaña. Empiezo contándoles que yo soy de unos Robledo que llegaron de Sonzón a Manizales. Y después mi padre terminó en Ibagué, soy ibaguereño, pero después viví muchos años en Manizales, donde tengo una familia muy grande y mis hijos son manizaleños. Entonces, bueno, esa es la historia que conecta con Antioquia, cosa que me resulta muy grato y me es muy grato estar aquí con ustedes esta noche. De manera que usted se siente paisa. Bastante tengo de eso, sí, claro. Pero no tiene nada que ver con Jorge Robledo, el conquistador, ni Jorge Robledo, el poeta. No, con Jorge Robledo, el poeta, de pronto sí, porque es Robledo, ese no es un apellido que esté muy extendido, no somos muchos. Yo creo que todos tenemos como el mismo lado, creo que todos venimos de Sonzón. Y Robledo, el conquistador, no, a veces lo mataron antes de dejar descendencia, o sea que no, que no, que nada que ver con el señor. Yo los voy a dejar porque voy a preparar unos invitados que nos están llamando y ahorita se van a conectar. Así que, Diego y senador, bien puedan. Siempre ha dado usted, senador, unos debates muy álgidos en el Congreso. Ha hecho una oposición muy fuerte. ¿Cuál de esos debates a usted le quedó en la cabeza? ¿Cuál piensa usted que fue su mejor debate o el debate que más le marcó su vida como congresista? No, Diego, son tantos. Es que en mi oficina me llevan unas cuentas desde hace varios años, hoy son más, 150 debates de control político. Yo he hecho mientras estoy en el Congreso desde el 2002, soy probablemente el congresista que más debates ha hecho. Y he hecho algunos que sonaron durísimo en su momento. Por ejemplo, el de agroingreso seguro, que terminó en los enredos del ministro de Agricultura de esos días, un debate sobre las bases de guerra a Estados Unidos. Sonó muchísimo en general debates de corrupción muy grandes. Bueno, y hay un hecho que no tiene antecedentes en el Congreso. Y es que un tema, el de la inmensa corrupción de la Ruta del Sol o de Brecht Grupo Aval, yo sobre ese tema he hecho cuatro debates en la plenaria del Senado. Cuatro. Eso no tiene antecedentes. O sea, en buena medida ese muerto no lo han podido enterrar porque, bueno, estábamos periodistas muy importantes jugándosela muy bien. Pero yo le he aportado bastante eso y tengo unos recuerdos muy, muy, muy gratos por el papel que he jugado. Porque lo que importa es lo que uno hace. Si ese crimen, porque eso es un crimen inmenso, no lo han enterrado desde el primer día, que fue lo que intentaron hacer todo el tiempo, ha sido en buena medida por esos debates que yo he hecho. Bueno, y los esfuerzos de otros muchos colombianos que han luchado muchísimo en ese tema. Y se encuentra usted o considera usted la imperiosa necesidad de asumir este papel desde una posición más ejecutiva. Ha planteado usted ser en estos momentos precandidato presidencial para 2022. Sí, expliquemos esto. Uno va al Congreso como parte de la lucha política. Yo antes, cuando dije unas luchas cafeteras y agrarias inmensas de marchas, paros, movilizaciones, logros muy grandes, logramos una vez la condonación total de 100.000 deudas cafeteras. O sea, hay 100.000 familias cafeteras que no perdieron sus tierras por esas luchas que nosotros dimos. Pero eso es un proceso. Entonces, terminé llegando al Congreso. En buena medida, si ustedes miran mis debates, muchos son de corrupción, pero otros muchos son de otros temas. Que lo que muestran es cómo Colombia podría ser un país distinto. No esta tragedia de país que tenemos. Y esas cosas lo van impulsando a uno. Y en este momento he presentado mi nombre como candidato a la presidencia de la República. Ascuro a ser presidente de Colombia, a dirigir un gran pacto nacional que sea capaz de transformar a este país. Y estoy en eso. Pero bueno, al mismo tiempo mantengo mis actividades propias de congresista. Pero sí, la decisión está tomada y espero que eso salga adelante. Porque me siento en condiciones de poder unir a este país en proporciones inmensas y realizar desde la presidencia una serie de transformaciones muy importantes para el progreso de Colombia. Pero háblenos más, senador, háblenos más de esas circunstancias. ¿Cómo ve usted el panorama para las próximas elecciones? A ver, en las próximas elecciones, Diego, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a votar entre continuismo o cambio. Ya el doctor Duque y sus amigos están viendo cómo montan una candidatura para volver a ganar, para seguir gobernando mal a Colombia, que es lo que han hecho en este país desde hace muchos años. Entonces, esa es, digamos, una realidad que va a estar allí sin duda. Hay una serie de nombres, otros varios, muchos en este momento incluso, que pensamos que el país tiene que sufrir un cambio importante, empezando por no reelegir a Duque. Pues lo reelegian en cuerpo ajeno, pero finalmente es lo mismo, porque aquí lo que importan más que las personas son las políticas. Hay una serie de nombres. Entonces, yo lo que he dicho en este momento es, bueno, todos los patos, que nos lancemos al agua, como se dice coloquialmente, y ya veremos cómo evolucionan las cosas. Y hay que construir un proyecto, yo lo llamo de pacto nacional, de una gran unidad en la que quepan los sectores urbanos, los sectores populares urbanos y rurales, las clases medias, el empresariado, que esté por transformaciones democráticas del país, unirnos en una serie de medidas específicas sobre, primero, empleo, empleo y empleo, pero para que eso suceda hay que crear riqueza y crear riqueza y crear riqueza en el agro, en la industria, en todas partes. Fuerte lucha contra la corrupción. En una presidencia mía, las cosas de la corrupción van a cambiar en Colombia, porque yo en ese tema sé muy bien de qué estoy hablando y no hago concesiones, ni nadie va a poder manipular las cosas. Bueno, temas de educación, de salud, tantas cosas. Lo que mencionarlas en una entrevista breve es muy difícil, pero es un programa en el que quepamos todos. Yo insisto mucho en esta figura. Colombia es como un gran barco donde vamos todos. Hay que acabar con las peleas de perros y gatos y los introperios y las patanerías y el maltrato en el debate. Yo debato con seriedad y con rigor, pero no maltrato a nadie, porque creo que hay que unirnos en torno a unas ideas que les sirvan a todos los colombianos y que saquen a este país a él. Y cargan ustedes los que han ejercido una oposición con ese lastre de que los opositores que han estado en el Congreso no son buenos ejecutores. ¿Cómo considera usted que podría ser distinta un ejecutivo en cabeza suya? Sí, por supuesto que sí. Esos son cuentos de que nuestros contradictores, como gobiernan tan mal, lo único que pueden ofrecerle a la gente es decir, no, es que los otros serían peores, no es que ellos digan que lo han hecho bien, sino que nosotros serían peores. Y se inventan teorías, ¿no? Es que no sé qué, un cuento, el otro, y uno de los cuentos que echan es que se oponen bien, pero después gobiernan mal. Eso es fácil. En general, las grandes transformaciones de la historia de la humanidad tienen origen en gente que supuso. O sea, ustedes miran, no sé, George Washington en Estados Unidos, ustedes miran el caso de Bolívar y de Santander en Colombia. Ustedes miran las grandes transformaciones del mundo tienen origen en personas que no estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando, lograron llegar a la dirección del Estado y desde ahí cambiaron el mundo. Estos otros lo que están mandando, que mandan súper mal, son unos acomodados disfrutando de sus malos gobiernos, mientras al país le va súper mal. Y como no tienen argumentos de fondo, entonces caen en esas baratijas, no, que es que no sé qué crisis es más, no. Estamos discutiendo sobre tesis, sobre posiciones, y los hechos nos dan la razón a nosotros. Yo llevo 30 años diciéndoles, están destruyendo el agro y la industria, destruyendo el agro y la industria, destruyendo el agro y la industria, que es destruir el empleo y es empobrecer al país. Bueno, ¿qué dice ahora la crisis del coronavirus? Que destapó todas las tragedias nacionales. ¿Cómo pueden seguir gobernando unos personajes como estos, que están dedicados desde hace décadas a destruir la industria, las confecciones antioqueñas? Un presidente como Duque, que llega a la jefatoria del Estado, prometiéndole a los confeccionistas que les iba a defender su sector, y lo único que ha hecho es favoracer las importaciones de bienes extranjeras, que detrás de ellas además viene el contrabando que destruye la industria. Y es demagogia, Diego, hablar de empleo, si destruyen las fuentes de empleo. ¿Cómo queremos que las mujeres antioqueñas puedan trabajar? Si resulta que a donde pueden trabajar les destruyen esa posibilidad porque inundan el país de productos extranjeros. Lo pongo como un simple ejemplo de cómo es que gobiernan de mal estos personajes y cómo hacen demagogia ofreciendo falsas soluciones a los problemas. Sí, y a pesar de todo, senador, y de tantos años en su lucha por un mejor país, ¿usted cree que esto tiene arreglo y que todavía hay esperanza? Yo estoy convencido que tiene arreglo. O sea, tenemos las dos cosas que tiene que tener un país para salir adelante, territorio y ente. Aquí lo que no hemos tenido son jefes, presidentes, porque nunca antes gobernado con el propósito de sacar este país adelante, sino de montar unos cuantos negocitos, poner unos pañitos de agua tibia y cosas de ese corte, pero no de desarrollar a Colombia. No es lo que sueño, y eso se puede construir. Es un país en el que el sol brille para todos. Un país que salga adelante, pero lo sacamos adelante, entre todos trabajando, creando riqueza, haciendo desarrollo industrial, agropecuario, bueno, todas las demás cosas, el transporte, el comercio, todo, pero es echando para adelante con toda nuestra potencialidad y no dedicados a traer del extranjero lo que podríamos producir en Colombia. ¿Cómo quisiera que lo recordara la historia de Colombia? Pues como una persona que luchó y luchó toda su vida, desde que hice ese compromiso cuando era muy joven y terminó sus días siempre luchando con decencia, con honradez, con rectitud, siempre preocupado por el interés de Colombia. Ese es el recuerdo que yo quisiera dejar y espero que las realizaciones que he hecho, que las considero valiosas para Colombia, puedan además terminar haciéndose realidad. Desde la jefatura del Estado, que es donde más podría yo servirle a este país. Yo al final soy un servidor público, yo no he tenido sino dos trabajos en mi vida. Profesor, echador de tiza, orgulloso de ser profesor, mis hijos son profesores, eso es, a mí me realiza un empleo, así lo pague mal, hasta que usted no gane mucho lo que sea. Y después como senador, y es lo que he hecho toda mi vida, y creo que lo he hecho con juicio, y me siento, digamos, o sea, me siento bien con lo que he hecho en la vida. Nada tiene que avergonzarme, absolutamente nada. Nadie puede sacar nada en serio contra el senador, Jorge Enrique Rodríguez. Senador, y vamos a dar un toque de contexto a esto, pues en vista de que el lunes 20 de julio fue elegido en la presidencia, la mesa directiva del Congreso de la República, Arturo Char. Yo quiero que usted nos cuente qué opinión le mereció este nombramiento. Pero primero vamos a un corte y apenas regresemos nos da su respuesta. Estás viendo un toque de Romero. Seguimos en un toque de Romero y veníamos conversando con el senador Jorge Robledo. Estábamos haciendo la pregunta respecto al nombramiento de Arturo Char como presidente del Congreso de la República este pasado lunes 20 de julio. ¿Qué opinión le merece esto, senador? Yo creo que ese es uno de los peores errores que se haya cometido en el gobierno de Manduque y que hayan cometido los que yo llamo los mismos con las mismas, o sea, los que siempre han mandado, que fue habernos impuesto como presidente del Senado a Arturo Char. ¿Por qué? Muy brevemente, Arturo Char fue socio en un proyecto político que eligió como senadora a Aida Merlano en el Atlántico. Y todos sabemos que Aida Merlano terminó condenada a 12 años de cárcel por concierto para delinquir, por corrupción al elector, o sea, compra de votos y por porte ilegal de armas, 12 años. Y en la condena que la Corte Suprema de Justicia le hizo a Aida Merlano, dice que hechas las investigaciones y analizados los hechos, encontraron que hay, digamos, que está comprometido en esos hechos el senador Arturo Char. O sea, él tiene un proceso penal grave en la Corte Suprema de Justicia. Y somos muchos los que estamos convencidos que una persona que está en esas circunstancias que puede terminar en la cárcel, condenado por los mismos hechos que condenaron a Aida Merlano, no debería ser presidente. Entonces, les dijimos a ellos, a la gente de Germán Vargas Lleras, del presidente Duque, a todos ellos, ole, pongan a otro ahí. Sí, pongan a otro ahí. No estamos diciendo que pongan uno de nosotros, pongan uno de ustedes, pero que no tengan ustedes subyudices. Bueno, nos atropellaron, hicieron lo que se les dio la gana, pusieron ahí al doctor Arturo Char y le mandaron un mensaje horrible a los colombianos y al mundo entero, porque es el mensaje que es que nosotros mandamos aquí y hacemos lo que se les dé la gana, sin ninguna consideración ética, moral, de corrección política. Una pésima decisión la que tomó. ¿Y cree usted que eso obstruirá el proceso legislativo? Uno no sabe eso cómo puede evolucionar, pero no es bueno. Yo hacía esta figura. ¿Qué tal que dentro de dos meses la Corte Suprema de Justicia, por decir alguna cosa, condene a Arturo Char? ¿Qué le pasa a Colombia ante el mundo y ante el propio país? Terminar con un presidente del Congreso encarcelado, eso puede suceder. Pero hay otro elemento, es que entregarle a una persona que está subyúdice, con cargos graves, por hechos graves, el poder de presidente del Senado, ¿eso qué es? O sea, el poder para, si él quiere, presionar a la Corte Suprema de Justicia, utilizar su puesto como un garrote para que no haya un debido proceso y se establezca la verdad de las cosas. Yo no he dicho que él esté condenado y no lo voy a decir. Sí, creo en la presunción de inocencia y esos valores de la juridicidad. Pero lo cierto es que en un debate político no resiste análisis de lo que ha hecho. Y entre otras cosas, les doy este dato. Esta es la hora en que el doctor Arturo Char no ha salido a los medios de comunicación a hablar. Entonces, un presidente del Senado que no se atreve a salir a los medios de comunicación a hablar de estas cosas, bueno, y de otras cosas, pues entonces esa es la prueba reina, digamos, que es verdad lo que nosotros decimos, que con ese rabo de paja no se debe ser presidente del Senado. Senador, me dicen por el interno que tenemos una llamada y me gustaría que usted la contestara. Sí, señor, con mucho gusto. Buenas noches, Jorge Enrique. Te habla Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, ¿cómo ha estado? Mucho más tranquilo, desde que sus debates no van dirigidos hacia mí. Le quiero contar al país, el senador Robledo siempre dice que los vimos con las mismas, pero ¿cuándo se ha visto un Santos en un lado y un Santos en el otro? Ah, no, mentira, sí, Pachito. Senador, una infidencia a propósito del proceso de paz que usted apoyó tanto. ¿Es cierto que usted se tinturó de blanco para apoyar la paz de Colombia? No, el que se cambió el color del pelo fue el senador Duque que se lo dejó de pintar para que se le pusiera así blanco, como lo tiene. No, esta es una de las herencias que me enorgullecen de mi padre. Mi papá tuvo el pelo blanco desde muy pequeño, el cabello, y bueno, y yo también lo he tenido así. Bueno, y algo de sufrimientos también me hacen poner el pelo a este color. Gracias, Juan Manuel. Senador, y a propósito de este tema que tocaron en la llamada, ¿usted cree que el proceso de paz fue un gran legado para el país? Y además, a propósito de que Griselda Blanco quedó dentro de la junta directiva del Congreso de la República. Ese es un proceso que se puede criticar y se ha criticado de muchas maneras. Yo lo respaldé todo el tiempo nosotros. Y hay cosas que sin duda habían podido hacerse de otra manera. Pero si yo pongo en una balanza, Diego, lo que ganamos y lo que se pueda criticar, de lejos, lejos, pesa más lo que ganamos. De lejos, lejos. Y entonces eso se me convierte a mí en prueba de que valió la pena haberlo hecho. Y lo muestro de una manera breve, pero están todas las cifras. Hoy en Colombia hay menos sangre, menos viudas, menos huérfanos. Entre la fuerza pública, en la población civil, entre todo el país, hay mucho menos esos dolores, esos sufrimientos en razón de ese proceso de paz. Y eso ya es una ganancia inmensa. Que estén en el Congreso los exmiembros de las FARC echando discursos y diciendo cosas es mucho mejor a que estén echando vales. Es una cosa absolutamente obvia. Ahora, que el proceso no fue perfecto, que no se acabaron todas las violencias, no se resolvieron todos los problemas nacionales, eso también es verdad. Pero si yo tengo 10 problemas, por decir alguna cosa, graves, y resuelvo uno, bueno, quedan nueve, pero ese uno fue ganancia. Entonces estoy convencido de que ese fue un paso positivo hacia adelante, que no resolvió los demás problemas del país. Y bueno, habrá que seguir resolviendo asuntos, pero en ese avanzamos de manera importante. Vamos a hacer un jueguito, senador, ya que hemos estado muy serios, que se llama Me Remite A. Yo le digo a usted una palabra... Yo tengo paura esos jueguitos, Diego. Bueno, bueno, esto es muy chévere. Y ojalá con otra palabra usted me diga a qué lo remite. Empecemos con la palabra TLC. Muchos daños a Colombia, muchos. Destrucción del agro y de la industria, desempleo, pobreza. Ibagué. Gratos recuerdos, recuerdos tengo... Ustedes no saben los gratísimos recuerdos que yo tengo de Ibagué y los Ibagué. Fueron años maravillosos de mi vida. ¿Poblo democrático? Bueno, el partido donde milito, yo creo que es una organización que en su estructura programática y estatutaria es de muy alto nivel. Gustavo Petro. Bueno, un dirigente político, digamos, bien conocido en Colombia. Universidad Nacional. Bueno, allí fui profesor, 26 años, la mejor, sin duda, de lejos, la mejor, mejor universidad que existe en Colombia. Clara López. Bueno, fue dirigente del pueblo, después se salió y están otras cosas. ¿Y Claudia López? Alcaldesa de Bogotá lo está haciendo bastante bien, la elegimos y la estamos respaldando. Tenemos una última, llamada senador. Me gustaría que esta también la conteste usted, por favor. Jorge Enrique, buenas noches, te habla Sergio Fajardo, absolutamente contento de estar conversando contigo. Ah, mis saludos, Sergio, ¿cómo van las cosas? Pues, como para todos, esto está muy complicado, llevo mucho tiempo sin salir a montar bicicleta, es absolutamente desgastante, pero bueno, contentos, construyendo. Jorge Enrique es el mejor senador de Colombia y eso no le cabe la menor duda a nadie, pero para las presidenciales tenemos que definir candidato, te propongo un trato, un partido, ida y vuelta, absolutamente precioso, entre el Deportivo Independiente Medellín y el Once Caldas, el que gane se queda con la candidatura. Algo así, pero va a tocar resolver esas diferencias de otra manera, Sergio. Bueno, esa era la llamada con el doctor Sergio Fajardo. Senador, para terminar, me gustaría que hiciéramos un mano a mano, esto lo hacemos entre Santiago y yo, que son unas preguntitas que tienen que ver con Jorge Robledo, la persona, más allá del senador. Díganos, ¿cuál es su libro favorito? Hay un libro que me impactó mucho en la vida, que fue un libro de Leo Huberman, un autor norteamericano, lo leí desde muy joven, se llama Los Bienes Terminales del Hombre. Senador, ¿la construcción más bonita de Colombia? Ahí sí me ponen en problemas. Digamos, entre lo antiguo, el Capitolio Nacional es un gran edificio y entre las cosas más recientes, sin duda, que las torres de Rogelio Salmona en la Plaza de Toros, en Bogotá, son de un gran impacto, pero en Colombia hay un muy buen nivel de arquitectura, bastante buena es la arquitectura colombiana. Senador, ¿una canción? Muchas. ¿Sabe que yo tengo una trayectoria en canciones desde niño, las canciones infantiles, después unas cosas, otras cosas, el rock, por ejemplo, cuando fui estudiante, me llenó mucho y todavía la escucho y disfruto, pero puedo disfrutar también una ranchera, puedo disfrutar un bolero. en general disfruto la música de distintas maneras. ¿Y una frustración? Pero no es personal, es que no, es que Colombia no haya sufrido, no haya tenido todavía los cambios que debe tener, este podría ser un país maravilloso, lo he luchado toda mi vida, bueno, no lo hemos podido lograr, pero vamos a seguir haciéndolo y estoy seguro que lo vamos a lograr. Bueno, senador, muchísimas gracias, que he dicho para nosotros conversar hoy con usted, varios titulares nos quedan de hoy. Santiago, mil gracias, y a Diego también, es muy grato estar con ustedes, les deseo muchos éxitos en este proyecto. Un saludo a todas las antioqueñas y a todos los antioqueños, un saludo muy, muy cariñoso. Para nosotros también, senador, muchas gracias, y a ustedes, televidente, los esperamos todas las noches de los miércoles a las 9 pm con un toque de Romero, aquí estuvo la historia del senador Jorge Robledo, ustedes y yo le ponemos un toque de Romero, feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.